Acción ha experimentado una mejora sustancial de su serie de precios tras subirse a mediados del mes pasado por encima de la media de 200 sesiones. Después de conseguir superar este nivel de precios, el valor parece tomarse un respiro a la espera de la aparición de una nueva señal de fortaleza que confirme el final del movimiento lateral de corto plazo. Para ello, deberíamos esperar un cierre por encima de los 47,40 euros. Esto nos haría pensar en un ataque inminente a la resistencia clave de corto plazo, los 50 euros. La superación de este nivel supondría una mejora notable de su aspecto técnico a medio plazo, lo que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos de comienzos de año, situados cerca de los 60 euros. Aunque todo parece indicar que continuará con las ganancias de los últimos meses, vigilaremos que no pierda el soporte de los 45 euros, lo que nos haría pensar en una ralentización de la tendencia alcista de corto plazo.